Me estoy muriendo como un perro abandonado Mi corazón envenenado ya casi deja de latir Me estoy muriendo al saber que no me amaba Este engaño no esperaba ¡Qué manera de sufrir! Tráiganos silueste, es una emergencia Mi corazón me destrozaron Vengan a darle la mano a este pobre acabado Vengan a consolarme Tal vez podrán rescatarme Siento que estoy en el último de mis respiros Duel y tramposa y fiel mentirosa Así resultó mi amor Sin importarle ha matado mi corazón Tanto cariño en el mundo Y me dejó moribundo Creo que veo que se abren las puertas del cielo Me estoy muriendo Como un perro abandonado Mi corazón envenenado ya casi deja de latir Me estoy muriendo al saber que no me amaba Este engaño no esperaba ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de sufrir! Cruel y tramposa y fiel mentirosa Así resultó mi amor Sin importarle ha matado mi corazón ¡Oh, oh, oh! Tanto cariño en el mundo Y me dejó moribundo Creo que veo que se abren las puertas del cielo Me estoy muriendo como un perro abandonado Mi corazón envenenado Mi corazón envenenado ya casi deja de latir Me estoy muriendo al saber que no me amaba Este engaño no esperaba ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de sufrir! Amén Amén